¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la de superintendencia de turismo. Entonces, ¿puedo brindar una información comprensible? Pues lo que buscaban era que la información que estuviera allí detallada en la norma fuera uno, uniforme, ¿cierto? Que fuera veraz, que tuviera unos principios, que tuviera también unas técnicas y unos lineamientos frente al tema de la técnica contable como tal. Una transparencia que fuera transparente y que fuera comparable, un pertinente y confiable, es decir, la información tenía que ser veraz. 100% cumplir con todos los principios que son fundamentales en la parte contable. Estamos hablando, por ejemplo, en la excepción 2 de la NIF, que hay unos principios de contabilidad que son los que nosotros tenemos de que una u otra forma ponerlos en práctica cuando estamos haciendo la elaboración de estados financieros. Pero no solamente al momento de hacer la elaboración de los estados financieros, sino también al momento de practicar nuestra técnica contable. Porque de nada sirve no tener los principios dentro de la técnica contable si yo tengo que, o sea, que mi información cuando yo la vaya a procesar y cuando vaya a emitir mis estados financieros, pues no van a ser éticos, no van a ser veraces. Entonces, eso es lo que buscaba de pronto esta norma en su momento, en decir, oiga, tiene que haber un lineamiento, tienen que haber unos principios. Entonces, es importante que en ese momento se mencionaran y más importante aún mencionar quiénes eran los que iban a ser encargados de estas funciones. Útil para las decisiones económicas. Toda la información, todos los estados financieros, ¿cierto? Son elaborados en base a qué? A que sean útiles para los usuarios de la información. Siempre estamos buscando que en estos podamos tomar decisiones, ¿cierto? ¿Frente a qué? Frente a temas de utilidad, frente a temas de costos, de gastos, frente a inversiones futuras. El ámbito de aplicación, ¿para quiénes estaba hecha la norma? En su momento, pues, se pensaba solamente en las entidades de sector privado. En el transcurso de los años fueron sacando normatividades nuevas donde regulan que todas las entidades deben tener NIF. Teniendo en cuenta el volumen de... Ah, bueno, dice, la presente ley aplica para todas las personas tanto naturales como jurídicas. O sea, es decir, todos. Teniendo en cuenta el volumen de sus activos, de sus ingresos y el número de sus empleados, a su forma de organización jurídica, de sus circunstancias socioeconómicas. Es cierto, entonces podemos ver que hay NIF plenas y NIF pymes, ¿cierto? Entonces, ellos ya buscaban tener unos alineamientos y partirlas de acuerdo a qué, a cuántos son sus activos, cuántos son sus ingresos, cómo son su patrimonio. Porque ustedes recuerdan que hay empresas que son pequeñas, grandes y medianas, o literalmente pueden ser pymes también, las que denominamos como pymes. De las normas de contabilidad e información financiera. Para propósito de esta ley se entiende que deberán haber, uno, lo que ya vendríamos hablando, unos principios, unos lineamientos, unos conceptos claros. Los conceptos son emitidos, ¿por quién? Por el Consejo Técnico de la Contraduría. Las normas técnicas generales. En este caso, una de las normas que nosotros tenemos es que son las normas para pymes, son las 35 excepciones de las NIF. Normas técnicas especiales. Normas técnicas son las revelaciones. Nosotros tenemos dentro de las excepciones está una excepción de revelación. ¿Cierto? O forma parte de un principio, que es el principio de revelación. Normas técnicas sobre registros, impresiones y guías. Bueno, ya eso es un tema más con Cámara y Comercio, que anteriormente pues teníamos que imprimir el libro de balance, el libro de inventarios, todos esos libros que nos daban una cosa así de hojas, y esas hojas venían selladas por la Cámara y Comercio, y teníamos que imprimirlas y llevarlas allá, o algunas guardarlas. Ahora no, ahora todo es electrónicamente. Sí hay que tenerlo, hay que tenerlo, porque pues es fundamental tener esta información. Independencia de autonomía de las normas tributarias frente a la contabilización de información financiera. Encontramos que una cosa son las normas fiscales y otra cosa son las normas NIF. Y la ley 13.14 del 2009 radica y tiene un artículo especial donde dice, no se puede sobrepasar la ley tributaria, ni la ley tributaria puede sobrepasar la ley de NIF. Bueno, muchachos, espero que, pues haya sido de su agrado este video, ya nos veremos con muchos más temas importantes como este, y pues para poder, digamos que, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues saben que me pueden hablar ahí a mi correo electrónico que aparece en el inicio del video. Y bueno, muchas gracias, que estén muy bien.